Estamos a cuatro meses de los comicios municipales. Durante una sesión solemne, el Tribunal Supremo de Elecciones llamó este miércoles oficialmente a las urnas a más de 3.6 millones de costarricenses. Dentro de la actividad, se dio lectura al decreto de convocatoria de elecciones municipales, donde se mencionaron los 6.212 cargos municipales a escoger en 84 cantones del país. Entre alcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias y concejalías municipales de distrito, las personas electas ocuparán puestos desde el 1 de mayo del 2024 al 30 de abril de 2028. Y por esto, este es también un día tan significativo para los costarricenses. Para recordar quiénes somos y retomar nuestro rumbo. Para recordar que aquí el único soberano es el pueblo. Que en democracia, quien manda y tiene siempre la última palabra es el pueblo. Pueblo que como tal, naturalmente es plural y es diverso. Por ello, nadie puede arrogarse su representación ni hablar en su nombre, excluyendo a ningún segmento societario. Para recordar, por último, que desde que nuestros abuelos firmaron el Pacto de Concordia, nuestra primera constitución política, los y las costarricenses hemos encontrado en el sometimiento a las leyes, empezando por quienes somos autoridades públicas, la mejor garantía de nuestra igualdad. Durante la convocatoria, se efectuó el acto solemne del traspaso de mando de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito a manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto significa que el organismo electoral tiene la potestad de ejercer el mando de dichas fuerzas policiales y tomar las medidas necesarias para que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de garantía y libertad absoluta, en procura de proteger la estabilidad democrática. Las elecciones municipales tendrán lugar en todo el territorio nacional el próximo 4 de febrero del 2024, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los electores contarán con dos minutos para emitir el sufragio. Se imprimirán casi 700 tipos de papeletas, siendo la de alcaldías y vicealcaldías de color blanco, regidurías celeste, sindicaturas, concejalías de distrito y concejalías municipales de distrito rosadas, y para intendencias y viceintendencias de color amarillo. Según el Código Electoral, en caso de empate en cualquiera de los cargos a escoger, se tendrá por electo el candidato de mayor edad y sus respectivos suplentes. Actualmente hay inscritos 161 partidos políticos, de los cuales 34 son nacionales, 22 provinciales y 105 cantonales.